Es especial cantar frente a ustedes, nos sentimos conectados y con nosotros y vamos a ofrecerles ahora una de las sesiones con la que más nos hemos encariñado que es de nuestra amiga Jime ¿Cómo se conjuga el verbo redundar? ¿Cómo se conjuga el verbo redundar y su trayectoria geométrica cambiar? Simplemente pensemos que es mejor el redundar para que nuestra historia pueda continuar Redunda el tiempo, el recuerdo al pasar, una buena tortilla y una lista para amar Redundan los poetas cuando quieren expresar y redunda cuanto quieras, cuanto tengas que callar Simplemente pensemos que es mejor el redundar para que nuestra historia pueda continuar Quiero que no redunden los que pueden, aquellos que no se hacen desear Hablece de toda dignadura, besos sencillados, torturados y demás Las especies que hoy desaparecen, del racismo, el genus y de la falsa moral Todo aquel que abusó de un pequeño Y las enfermedades que no vamos a curar Vamos a curar Vamos a curar Si mariposas de papeles y mariposas de papel Pregunta la hierba, la tiranía y el deber Los legionarios caídos y los que faltan por caer Simplemente pensemos Simplemente pensemos que es mejor el redundar para que nuestra historia pueda continuar Simplemente pensemos que es mejor el redundar para que nuestra historia pueda continuar Simplemente pensemos que es mejor el redundar para que nuestra historia pueda continuar Simplemente pensemos que es mejor el redundar para que nuestra historia pueda continuar Como se conjura el verbo redundar Subtitulado por Juanze